Hola chiquis, bueno acá estoy acomodando a mi teléfono, ¿cómo están? Hoy tenemos otro trabajito hermoso para hacer juntas, vamos a hacer las benditas chapitas que le prometí a Claudia, a mi amiga Hola hermosa, bueno ahí las empiezo a ver, que se van conectando, yo justo estaba con el mate, ya terminé de preparar todo Hola Ana María, te debo las chapitas, ya te voy a hacer ¿Cómo andan? Bueno a ver quién me escribe Las estoy esperando Bueno y de paso les voy a mostrar cómo quedaron las puntillas de ayer Las vamos a desmoldar Quedaron re lindas Y van a ver la diferencia que les expliqué de cuando usamos La 3D Hola Adriana, desde Alemania ¿Cómo andas? Preciosa Qué lindo verte Se conectará mi amiga colombiana A ver, después que me diga si acá estoy Hola Silvi, ¿cómo estás preciosa? Bueno, todo 10 me dice Susana Bianchi Hola Susi ¿Cómo andas hermosa? Ahí la veo Selva, que está escondida Hola Mirna Bien, haciendo las latas del miércoles Ahí está, ahí me hablaste Selva Hola Selvi Te extraño Selva Hola Patri Uy, cuánto tiempo Hace un montón que no nos vemos Patri Bueno ¿Se acuerdan de las puntillas? Vamos a pegar un poquito y las voy a desmoldar Así ven que lindas quedaron Va, el pedacito que hicimos Que hicimos acá en el vivo Bueno Vamos a hacer esta latita Vale, la latita no Porque yo hasta allá la tenía hecha La tenía en el taller Y... Hola Moni Y bueno Vamos a aprender a hacer esto Y este efecto con... Con los acrílicos Ah, me olvido traerlo Ahora lo voy a buscar mientras se siguen conectando Me olvido traer este color Hola Marce Marcela Quiroga Manda belleza Bueno Hola Silvana Ay, qué lindo Silvi Una mamá De... De una compañerita De Eugenio Hola Rosy Bueno Vamos a trabajar Voy a buscar el acrílico que me faltó Y arrancamos Un perlado Liliana Bueno Acá estamos Se acuerdan las puntillas que hicimos ayer Que hicimos de este pedacito Bueno Vamos a desmoldar Lástima que hizo tan poquito Porque esta me da fiaca hacerla Vamos Fíjense que fácil Ya está re contra seca Que fácil se desmolda Pero esto es lo que yo les quería mostrar Ve que queda Queda como durita Entonces si yo Esta es la Eva solita Que la esparramamos con el dedo Ay, es de correa Sí, te veo siempre Gaby Bueno Ven que queda durita Entonces Esto me permite Que yo la puedo pintar La puedo pegar Le puedo hacer pincel seco Porque Es resistente Con la Eva sola Queda buenísima Y ahora les voy a mostrar las otras Como quedaron Que habíamos hecho Eh Mitad Mitad 3D Y la otra mitad Es con la Fórmula casera Que yo les había explicado Bueno Tenía el desmoldante La vamos a desmoldar Se acuerdan que yo usé El W40 Miren que fácil Con el desmoldante Que fácil que sale esto Sale sin problemas Sale sin problemas Ahí Ahí salió Bueno Esta parte Vean que es como una tela Es súper linda Esta es la 3D La primera que habíamos hecho El potecito chiquitito Que es súper blandita Y esta Esta mitad Ve que no es tan blandita Como esta Bueno Esta es la mitad Que hicimos con el invento Es más resistente Entonces Si bien Sigue siendo Blanda Porque es re blandita Pero es un poquito Más resistente Al momento Al momento De mojarla Cuando la mojó Con acrílico Con cola de carpintero Y esta es la 3D Que es un sueño Este parece un brother Y esta la tiene Andrea Pero bueno Con la 3D Tenemos esta puntilla Bien blanda Con La Ruiz Tenemos La misma Pero un poquito Más resistente Porque está hecho Con la Eva Que la Eva Es así Más polenta Hola Sandri Hola Silvi Ay Jessica Ay que lindo Que estés ahí Jessie Me encanta Bueno Estamos con lo de las puntillas Miren la diferencia Miren Esta es la 3D Está buenísima Bueno Dicho esto Vamos a arrancar Con las latitas Vuelvo a mostrar Vamos a hacer esto Y vamos a hablar De un poco De los sellos Tenemos Vamos a hacer dos Yo ya las pinté Porque bueno Esto es base plana Vamos a hacer En la negra Vamos a hacer La imitación Esta Como si fuera Óxido Y acá Vamos a hacer No sé Vamos a improvisar algo Vamos a hacer algo lindo Las dos A las dos A las dos le puse Primero Una base Blanca De De Chalk La chal De eureka Que ya La probamos Que ya La usamos Para Tener Mordiente En la latita Le puse La La chal Lo dejé secar Le di una manito Y después Y después La pinté Con acrílico Una vez que ya Tenía el mordiente La pinté Con acrílico Pero ahora Vamos a hablar De los sellos Porque hay Hay dos tipos De sellos Tenemos El sello Tenemos Estos sellos Que están Como calados Que Cuando nosotros Hagamos La chapita Nos va a quedar Que ahora lo vamos a ver Nos va a quedar En relieve Que son los sellos Estos son todos De Andrea Son los sellos Para chapita Me quedan En relieve Después Nosotros Le vamos a hacer Un pincel seco Y quedan Divinos Pero También tenemos Los sellos Que Ustedes compran Para sellar Estos están Calados Como la puntilla Están caladitos O sea que Todo esto Se va a rellenar De material Pero están Los otros Como este Que están En relieve Y quizás A veces No los usamos Porque decimos Este no es Para la chapita Pero sirven Los dos Ojo Porque Yo por ejemplo En este Hice Lo sellé Hice el molde Con estos Que están en relieve Que nosotros Que nosotros Usamos Para sellar Para decorar Cualquier superficie Lo que tiene Que el alto relieve De esto Se va a hundir En la lata Entonces Entonces me va a quedar Oscuro Y lo que va a sobresalir Va a ser la chapita Queda al revés Del otro Después lo vamos a ver Si no se entiende bien Uno queda En relieve Y el otro queda Bajo relieve Entonces los dos Me sirven Porque por ahí A lo mejor Tienen un diseño De un sello Que les gusta Para sellar Dicen Ay que lindo Este Pero no es Para la chapita Si los dos Son para la chapita Quedan Efectos diferentes Pero Diferentes Pero buenísimos Los dos Entonces Usen los dos Acuérdense Que a André Está Le pueden pedir A ella Ella tiene Los de H&N Que son re lindos Después si quieren Les vuelvo a decir La página Miren la página Que tiene un montón Un montón Se lo piden Y Entonces Tienen todo Para trabajar Para hacer Estas cositas Aprovechemos La cuarentena Para Para trabajar Y para hacer Cosas lindas Para decorar La casa Para Reciclar Bueno Vamos a empezar Con esto Vamos a hacer Primero El Cualquiera Vamos con el verde Bueno Yo elegí Acá Bueno Vamos a hacer También Vamos a ver Dos maneras De Hacer Las chapitas Una Que es la que yo Hago siempre Y la otra Vamos a innovar Hoy A ver Cómo sale Porque bueno Yo siempre uso Con talco Ahora vamos a ver Y La porcelana Que vamos a usar Es Ayer Usamos La Eva Hoy vamos a usar Las que yo les vivo Nombrando Las Flex Con esta Con las Flex Que les nombro Siempre Es con la que yo hago Todas las molduritas De las florcitas Las molduritas Todo con Con los moldes De silicona Todas las hago con esta Porque queda blandita Entonces Se ponen una tarde Agarran los sellos Hacen un montón De sellitos De chapitas Y las tienen guardadas Entonces Al quedar flexible Después lo pueden poner A un frasco Una botella A un frasquito Chiquitito Que lo tienen que doblar Un montón Un frasco Donde quieren Porque queda blandito No es como La Porcelana común Que queda rígido Entonces Se ponen una tarde Y Y hacen un montón Por ejemplo Yo me pongo Y hago Del de florcitas Agua Después del momento De trabajar Tengo un montón De hechos Y ya Los uso Y listo Hola mi amiga Lema Aguilio Ay te extraño Loca Extraño tus mates Ale Porque ella me lleva mate Los jueves Cuando estamos En el taller libre Bueno Vamos a trabajar Bueno Se acuerdan La flex Está genial La eva Yo la usaría Porque con la eva También se puede hacer Molduritas También se puede hacer Esto Pero Les rinde Les rinde Mucho más La flex Porque En precio Vale más o menos Lo mismo Pero la eva Trae 280 gramos Y esta trae Medio kilo Entonces La eva Dejenla Solo para la puntilla Y con las flex Hacen todo Lo que es Molduras Y listo Voy a sacar un poco Es hermoso Aparte Me encanta El olor Que tienen Las porceras No se acordará De la escuela El olor A la plasticol Hola André 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 Estás viendo Hola Miriam Hola André Mi amiga Maidio Fan destacado Me dice Que es Yo también Te extraño Sí Bueno Vamos a activarla Un poquito Un poquito Un poquito De talco Vamos a usar Como usé No Los otros días Que hicimos La chapita De De Que le hicimos El de cupash Llegué tarde Pero presente Hola Alejandrina Bueno Yo acá me preparé Una tablita Para que no se me pegue Tanto Alicia Laura Guerra Hola Laurita Bueno Vamos a empezar a amasar Esto también Recuerden que lo pueden pegar Fresco Que no No tienen drama Yo puse un poquito De talco Talco Para que no se me pegue Vamos a hacer La chapita Mientras tanto Voy leyendo Se me va a tener que traer Una secretaria Que me lea Que me lea Los El grosor Lo eligen Ustedes Como quieran ¿Eh? Te está escuchando Te está escuchando Sin enchufar Las auriculares No Con la que Nosotros hicimos La cremita Con la Ruiz Es solamente Para las puntillas Porque te queda Crema Te queda aguada Y para hacer La chapita Tiene que ser así Durita Que es la goma Es la La porcelana La Eva Bueno El grosor El que les guste Me voy a sacar De las pulseras O hasta unos rubios Vale Lorena Pérez Bueno El grosor Que les guste ¿Eh? Bueno Tengo ahí Le voy a poner Voy a usar este Le voy a poner Talco Al sello Le voy a poner Talco Lo muevo Un poquito Que se me metan Todas las ranuritas Para que no se me pegue Hola Delem Nancy De la provincia De Buenos Aires Me encantó La cartera Ay Qué buena Te haya gustado Sí Son re lindas Bueno Apoyo Hago fuerza Voy a parar Para hacer mejor fuerza Lo aprieto Por todos lados Me aseguro Sin miedo Si tiene bastante talco No va a pasar nada Para que se me meta Bien la porcelana En el calado Del sello Ahí va Ahí calco Ahí tengo la chapita Bueno Esto lo voy a cortar Con la tijera Y vamos a hacer la otra Porque vamos a hacer Dos proyectos Queda muy Pero muy linda Y era fácil Acuérdense que La tenemos a André Nuestra salvadora Que nos alcanza Todo a casa Entonces podemos Trabajar Y hacer lo que quieran Bueno Acá tengo una Una chapita La voy a dejar Acá al costadito Con un poquito de tal Bueno Vamos a hacer la otra Acá hay una salvedad Que Para que les guste Voy a buscar una cosita Generalmente Cuando Esto es un pedacito De goma espuma Cuando yo dejo secar Tanto las molduritas Lo que haga Los dejo secar En una goma espuma Para que se seque De los dos lados Y ahí no se te pega Se la voy a dejar acá En la goma espuma Vamos a hacer la otra Por ejemplo Quiero contarles En el caso de De esta De esta Ven que es como Si fuera Una especie Como de pergamino Bueno Lo que pueden hacer Es Por ejemplo Si fuera Esta mi chapita Si fuera Esta Para hacerla De esa manera La presionan A los costaditos La hacen más finita Porque quiero simular Como si fuera Una hoja La presionan Y la hago finita Y hago los bordes finitos Y después Queda como si fuera Un papelito Y después Lo que puedo hacer Es Enroscar las puntitas Darles forma Sacar por un poquito Para adelante Un poquito Para atrás Para el otro lado Hacer esto Como les guste Enroscar más Entonces así Voy armando Ahí vuelvo a apretar Voy armando Como si fuera Una chapa Una chapa doblada Esto Presionando las puntas Y doblándolo Como quiera Y expulopeo Se seca así Y expulopeo Bueno Yo las voy a hacer Rectitas Hola André Ahí está André La salvadora La salvadora De nuestras vidas Con todas sus cosas Los stencils Que tiene La semana que viene Vamos a trabajar Con stencils Son divinos Uno más hermoso Que otro Hola Meli De San Nicolás ¿Cómo andas Melina? Bueno Voy a agarrar Un poquito más De masa Bueno Yo acá Todos los sellitos Que tengo Se los compré Todos a Andrea Son hermosos Y vamos a innovar Con Bueno Esta es una Con el Me quedé corta Ahora No la quiero La común Se achica La porcelana Común Se achica Si tal cual Haga como dice Mirna Pero Esta no Esta no Se achica Así que Podés Hola Pri Ahí estás Bienvenida Bienvenida Que siempre hablamos Por teléfono Bueno Si Esta la podés Pintar La podés pegar Y pintar Que no pasa Absolutamente Nada La flex Si cada día Inventan Cosas Que la verdad Podemos trabajar Cada vez más Lindo Porque nos ayudan Un montón Las empresas Hay cuantos De Bueno Talco Bueno Estas son Sugerencias Vamos a hacer La innovación Carla Báquez No te conocía Y me encantó Todo lo que estás haciendo Ay buenísimo Qué bueno Que te guste Carla Me encanta Me encanta Que te guste Miriam Quedan grabados Los videos Sí Quedan Después fíjate En el espacio de arte Espacio de arte Miriam Ruiz Ahí quedan Están todos Todos los trabajos Que hicimos Quedaron ahí Las que se suman tarde Al principio Del vivo De hoy Están las puntillas Como quedaron Que quedaron Súper lindas Bueno Vamos a hacer La otra La otra Chapita Porque vamos a hacer Dos técnicas Diferentes Hola Lili Llegué tarde Bueno Pero estamos Hola Valeria Estamos acá Estamos acá Total No te perdiste Mucho Igual Después Lili Lo ves Como que Queda Lo que te perdiste Lo ves Y ya está Bueno Ahí estamos Con Uy Queda borra Esta Bueno Vamos a hacer Esta de la vaca Es re linda Un poquito más Es re linda La de la vaca Me gustó Esa la vaca La vamos a hacer En la lata Negra Me parece Muchos trabajos Hola Moni Mirna ¿Se toca la Si 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 a ustedes Les molesta Los comentarios Lo corren Y Ven Ven Todo Sin las letras Sin los comentarios Y después Si quieren ver algo Los vuelven Es verdad Mirna Tu vista astuta Yo me olvidé De eso Bueno Vamos con la otra Talco Esta es nuevita Así que le voy a poner Bastante talco También Para que no se me pegue Y talco Igual El talco Lo separo Corren por todos lados Pero que no les quede Relleno Esto con talco Si no Ocupa lugar El talco Y no dejamos Que se meta La porcelana Por ahí va a andar Me voy a parar Para hacer fuerza Aprieto Ahí vamos Por todos lados Hay muchas profes Que le pasan El palito arriba Pero a mi me ha pasado Que cuando llego Con el palito abajo Por ahí se me levanta Se me mueve Y me queda como Con fantasmito Entonces prefiero Presionar así De a poquito Ahí quedó Ahí quedó La vaca Miren que bonito La vaca Bueno Vieron que fácil Que es Es súper fácil Ahí un ratito Se hacen un montón De chapitas Lo que vamos A experimentar Es hacerla Sin talco Con desmoldante Nunca lo hice así Y de otra manera Porque veo Muchas profes Porque bueno Por ahí uno Tiene una manera De trabajar Y que no es la única Hay muchas maneras De hacer las cosas Y por ahí uno Se queda con Con eso Pero hay otras opciones Y vos decís Uno se cree Que por ahí La opción De uno Es la mejor Y después Probás Y decís Ah mira Así que bueno Hoy vamos a probar Otra manera Yo sé que esta A mí me funciona Pero vamos a probar Otra Y van a ver Cómo es que lo he visto Pero nunca me animé A hacerlo El palo de amasar Es pintado No Es un palito Un palito de amasar De verdad De De madera Pero está blanco Por el talco Pero es bien lisito Es de De amasar Masa De masa De masa De los fideos Ay Mariel Qué lindo Lo mejor de la cuarentena Ay gracias Por tus palabras Bueno Vamos a hacer Lo que hacen Algunas profes Lo voy a hacer En un sello Chiquito Porque es la primera Vez que lo hago Vamos a usar Este Muchas profes Le ponen Amasan Sobre el sello Y yo voy a probar En vez de hacerlo Con talco Voy a probar Con desmoldante Con el doble de cuarenta Que uso siempre Así que bueno Vamos a probar A ver qué onda Vamos a hacer este Hace mucho brillo El blanco de la mesa Ahora lo saco a esta Me dice Celeste Que hace mucho brillo El blanco de la mesa Lo que pasa es que es un Es un acrílico Para Para poder trabajar Con la porcelana Bueno Ahí le puse W40 Y vamos a ver Si queda Si no Seguimos con el trice Esto Está haciendo experimento Acá Bueno Ahí lo tengo Muchas profes Hacen esto Ponen la masa Directamente Arriba Y lo estiran Pasó Queda bien Queda super Así que Lo vamos a implementar Si no queremos andar Con tanto talco Pero a mí me gusta más La versión del talco Así que Vamos a hacerlo Como Como lo hago siempre A ver A ver Si si dice Ale Que se hace así También Pero bueno A mí me gusta La versión Me gustó más La versión Esta Del talquito Hacemos la última chapita Y ya nos vamos A pegarlas Ahora saco esto Que le da mucho Grillo Y bueno Estoy haciendo Ahí vamos Talco abajo Cuando vaya a apretar Ahí me gusta De las dos formas Funciona bien Tenemos todo en el talco Pero bueno Ya vieron Las dos maneras Que Yo Yo uso aceite Bebé Pero voy a probar Con el talco Probá con el talco A ver Que está buena No tenés problema Bueno Y lo corto Hay que probar Hay que probar Bueno Redondé el medio Una chapita Una chapita Redondita Esto la vamos a poner Tipo sellito Porque es un sello En realidad Pero Un sello De chapa Va a estar bueno Bueno Listo con esto Ya hicimos Ya hicimos Las chapitas Esa chapita De cowboy Va a ir bien Bien con la vaca Va a ir esa Va a quedar Re buena Vamos a pegarla Acá sacamos Acá sacamos todo esto Y nos quedemos con uno solo Vamos a combinarlos Ahora van a ver La combinación De De los sellos Bueno Tengo talco Me voy a buscar algo Para limpiarme Ya estoy con ustedes Que hoy parece que traje la mitad De las cosas Estamos renegando con la tarea Que Eugenio No quiere hacer Hoy no quiso hacer la tarea Entonces Junte Esto de que te hacen hacer Todas las cosas de la escuela En casa Están tremendas Bueno Ahí me traje una toallita Le robo las toallitas a Eugenio Vamos a pegarlas En la negra Vamos a pegar Busquen la costura La costura la dejan para atrás O si por ahí a lo mejor Está media bolladita la lata Le ponen donde está bollada La chapita Bueno Cola de carpintero Abundante cola de carpintero Sin diluir Así pura La vamos a poner Para que se pegue bien Pero acuérdense que igual Se pega Se pega súper bien Más cuando está fresca No sé por qué Se pega barro Ahí estoy sacando el ex Baja la pantalla Un poquito Nada más Para dónde la bajo A ver Se me cae El cerejo Ahí Ahí va Bueno Las pinitas Le voy a poner algo así Corre Cola de carpintero La cola de carpintero Que nos salva la vida Para todos Tampoco un charco Le pongo como para que tenga Porque si ustedes le ponen mucha Es como que se les va a empezar a caer Entonces la idea es que pegue y ya Que no sobre Que alcance como para pegar Los sellos hay que lavarlos No No hace falta Si vas a usar talco No hace falta Si vas a usar A lo mejor Con el desmoldante Por ahí Te quedan negritos Entonces Si querés usar la porcelana Así nomás Si Te conviene lavarlo Pero si después Vas a pintar la chapita No hace falta Bueno Me lo pongo para mí Así de donde lo pego Pegada la chapita No presiono mucho Porque si no le borro Le borro el relieve Y vamos a pegarle Esta Como ahí Agarro Bueno Hola carpintero Así está mejor Hola Belén Vacaciones para UG No sabes toda la tarea Que tiene UG Porque no es la tarea Es lo de clases también Entonces Es como La escuela En casa Y bueno Y tiene tarea De De música De tecnología De Bueno Aparte de todo Lo de la escuela Entonces estamos ahí Con un montón Así está mejor Así que no sé Ahí está ¿Qué era un somnino? Ah sí No la quería pegar al revés Bueno Lo voy a pegar ahí Así como si fuera Un sello Lo que tengo Tal con los dedos Voy dejando la lata blanca La vaca Y un El arredondito Que aparece un sello Fíjense La diferencia Que está buenísima Una está Es lo que les dije al principio Y van a ver Qué lindo Yo recién empecé a mirarte Me perdí Qué pintura usaste en la lata Le di una base Con Chalk Y después acrílico Fíjense lo que les contaba La vaca En el sello Era bajo relieve Y ahora Queda alto relieve Y este Que era Un sello común De sellar Que es alto relieve Porque yo cuando sello Lo que quiero que se marque Es el alto relieve Acá Me quedó Bajo relieve Y van a ver Qué lindo Ve que son las dos Los dos sellos Y los dos van a quedar Muy buenos Se pegan Se pegan secos No, no Yo recién los hice Y los pegué de mojado Y ya está Mojado lo pegas Como no se achica La flex Lo podés pegar Ahí mojadito Y lo pintás Y todo Y no pasa nada Está súper Bueno Ahora vamos a pegar El otro Quizá al principio En la otra latita Me pongo a penita Bueno ¿Qué me cuentan? Están calladas No hablan mucho Abundante cola ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la página De André? Yo se la vivo repitiendo Andrea Porque yo quiero Que haga las cosas Muy poquitas chicas Me han mandado fotos De los trabajos De los trabajos De los trabajos que han hecho Pero no me mandan Yo quiero ver Le insisto con lo de André Porque ya que están en casa Pueden hacerlo Y André Y André Y André se los lleva a la casa Sin internet Sin internet Bueno Vamos a pegar esta Que ya le puse Qué lindo verte Anita Ya le puse toda La cola de carpintero Apenas el apoyo Se pega Estamos esperando Los materiales De André Me dice Claudia Chica Hay algunas cosas Que André Había hecho El pedido De marzo Para empezar A trabajar Y bueno Y con esto Es como que Le quedaron Medios varados Algunas cosas Así que Por ahí hay algunas cosas Que hay que tener Un poquito de paciencia Que le lleguen A ella Para que se las pueda llevar Hay cosas que tiene Sello tiene a patadas Eh Esténciles también Pero bueno Molduritas Es como que anda Medio pobre Pero porcelana Tiene y todo Ahí está Ahí quedó Eh Claro No escriben Porque están Están concentradas Dicen Bueno No tengo latas Yo estas latas Las tengo Desde las fiestas Más o menos Va Desde antes De las fiestas Porque para la fiesta Casi se arma Hola Es la primera vez Que te veo Salud Ay Saludo de Quilme Gracias Clau En Bueno Voy a ir pintando La lata de negro Mientras les cuento Para las fiestas Porque las latas Estas de durazno Así Solamente Para las En mi casa Es para las fiestas Cuando hacemos La ensalada de fruta Y este año Mi marido Tiró todas las latas Las hizo él Casi motivo de divorcio Le digo Y las latas Se las tire Casi lo mato Pero no Yo vengo juntando latas Desde hace un montón Que digo Después las voy a usar Después las voy a usar Voy a hacer Siempre tengo mil cosas Para hacer con las latas Y Nunca tengo tiempo Así que ahora Me puse a buscar El laterío Que tenía guardado Igual que los frascos Frascos Bueno De todos los tamaños Y Siempre digo Que voy a hacer algo Y nunca hago Quiero conseguir Material ¿Cómo hago? Le pedí a Andrea Andrea Varas Es una chica Que tiene Un artista Ambulante Ella anda con su utilitario Por la vida Llevando Te lleva todo Tiene un montón de cosas Ella Visita todos los talleres Y todo Y ahora tiene una página Andrea es una artística Y tiene una página Donde vos podés elegir Todas las cosas Que ella tiene Entonces te metes en la página Buscás los productos Ella consiguió ahora Que Un permiso Para poder repartir Entonces Lunes Uy Se cayó el teléfono Lunes y miércoles Va a estar repartiendo Así que le llevan Las cosas Le llega Le piden a ella Ella se lo lleva Y se pone A trabajar Después les voy a mostrar Un machetito Que me hice De De la página Es crear Es www.cre-art.com Igual ella está ahí conectada Pónelo André Pone tu Escribilo vos La voy a pintar de negro A la página Igual después yo les meto Les pongo el machete Le piden a ella Es la que nos va a zafar Ahora En este tiempo Que no Las artísticas Están cerradas Y si queremos Hacer cosas No tenemos Entonces Así trabajamos Y hacemos todos Estos proyectitos Re lindos Bueno La voy pintando De negro Yo estoy muy atenta Dice Anita Ah Que buenísimo Así me gusta Bueno Ahí quedó secuestrado Quedaron tus cuadros Acá Anita Si vos querías Adelantar algo Está todo acá Confiscado Voy a echar por cirujas Ay sí Dios mío Qué manera de juntar cosas Yo nada quiero tirar Y tengo Ya llega un momento Que no tengo Dónde meter nada No tengo lugar Y eso que Antes me tentaba Pasaba por los Contenedores Y miraba A ver si había algo Ahora no Porque si no Dios mío Bueno Ahí está Todo pintadito de negro Le vamos a dar dos manos Bueno Mientras esta Se seca Ve que se puede Se puede Pegar Pintar Hacerle todo lo que yo quiera No pasa nada No es que necesariamente Tengo que Dejarla que se seque Puedo avanzar Puedo avanzar Bueno Vamos a pintar la otra La otra Esta Me recopé Dice De caché de catamar Te voy a empujar Ah mira que lindo Bueno Esta Elegí hacerla A la chapita Color hueso Para que hagamos Algo distinto Esta Esta vamos a inventar Sobre la marcha No sé Que va a salir Que pesa Uy Bueno Este hueso está Sí que raro Vivi Que estés callada Te desconozco Vivi callada Con lo que habla Vivi Bueno La pueden tener Ah Está contestando Bueno Estaba re estesa Esta pintura Así Le voy a poner Un poquito de agua Color Ahora voy a usar Un color hueso Para pintar La otra Es re lindo Si no tienen Color hueso Este color Lo pueden armar Con blanco Y una pizquita De siena natural No les digo Eh Ocre Porque el ocre Les va a tirar El amarillo Con ocre Si ponen blanco Y ocre Arman un manteca Con el siena natural Eh Arman Un color hueso Estoy en fune Solo lana Para tejer Bueno A tejer Bueno Pintamos Un color hueso María Julia Ah Mirá Dice Que me encontraron Un cuadro Bueno ¿Cómo andas María Julia? Ella siempre Me hace reír Un montón Es tremenda Bueno Seguimos con Qué calladas Que están Acá trato De no pasarme Y no pintar La lata Pinto con cuidado Los bordecitos Vamos a ver Qué le inventa Seguro Lo que estaba pensando La vi envejecer Un poquito Esto va a ser Algo así Como vintage A ver Que andamos En la onda Vintage Como es clarita Como es clarita Lo pongo para mí Así veo Pero es pintarla Nada más Y después Vamos a ver Con qué seguimos La semana que viene Mañana Les doy descanso A todas No les corto La tarde Bueno Pintada la otra De color manteca La vamos a dejar secar Voy a secar Esta con el secador Y le voy a dar Otra manito De negro Se está volviendo buena No la tenés A tu amiga Para pelear La pobre Alicia Mañana hacemos Bien Mañana hacemos Las tareas Dice Claudia Y me muestran La lata La pinte Un Un verde Clarito Verde Con blanco Con bastante blanco Le voy a dar otra manito Un verde Bien clarito Con mucho blanco Verde con blanco No No me acuerdo Qué verde era Pero cualquier verde Segunda mano Y ya Vamos terminando Con esta Terminando Terminando Las bases Pinten todos Los rincones Pero en la seca Y aparecen Todos los cositos Blancos Después Tienen redondelito Así se meten Las Los pelitos Del pincel En todos Los agujeritos Bueno Usenla tranquila La flex Que es hermosa No se les va a checar Fíjense que yo La mojé La pinté La pegué Y está intacta No pasa absolutamente nada No la aprieten mucho Cuando la La pega Pero Queda Se la banca bien Bueno Vamos a secar Yo no tengo que hacer nada Ni la aprieta Así que acá vamos a mosaiquear Buenísimo Hay que hacer arte Lo que sea La modalidad que quieran Como les guste Pero aprovechen a A llenar este tiempo El arte hace bien Es sanador Y que ahí le vi Un pelín blanco Y que cuando lo secas Te van apareciendo Los blanquitos Hay que mirarla De todos lados Ya también Ay cuantas caritas No tengo que hacer 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 Arte Quería gastar Que no escuché Mira Esta semana Estuve todos los días A las 5 de la tarde Bueno El primer día Estuve a las 4 Y después Una de las chicas Me dijo Ay ponete más tarde Si llego Bueno Y nos pusimos Y arrancamos A las 5 Y nos quedamos En ese horario A las 5 de la tarde Mañana No voy a estar Mañana Me toca bañar A las perras Que las tengo Las tengo Mugrientas A las 2 Ahí está Súper lindo Bueno Lo que les quiero aclarar Esto lo pueden Yo en este caso Elegí negro Para hacer el efecto Como si fuera Como si fuera Un óxido Que es el efecto Del tarrito Ese Que les mostré Pero después Esto lo pueden hacer De cualquier color Vieron que ayer Hicimos Cuando ayer Hicimos En negro Con el plata Después Hicimos Las 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 macetitas O carteritas Como les guste Que hicimos Una Yo había hecho Una rosa Una celeste Y después En el vivo Hicimos una verde Y le pasamos El pincel seco Con blanco Entonces Pueden hacerlo De cualquier color Y el pincel seco Del color Que quieran No necesariamente Tiene que ser Negro Con el color Que voy a usar Ahora La imaginación Dejen volar La imaginación Y le hacen El pincel seco Del color Que les guste Esto es un ejemplo Nada más Pero después Bueno Que sea un disparador Para otras cosas Yo voy a poner Acá un poquito De un color Un color Perlado Voy a usar Un color Cobre Y con esto Con el color Cobre Vamos a hacer Un pincel seco Recuerdan Que siempre Hay que descargar Bien Cuando hacemos Pincel seco No hay que Apurarse Porque El éxito Es el tiempo Que ustedes Le dedican Yo la vez pasada Usé este Que yo tengo No necesariamente Tiene que ser Pincel de cerda Puede ser Un pelo sintético A mí me gustan Esto Porque son suavecitos Este está viejito Está bien abierto Y me viene Bárbaro Igual Los pinceles Hay que lavarlos Bien Un poquito De Hay un poquito De cobre Descargo Y voy a empezar A levantar Los altos Los altos Relieves Y empezar A frotar Así como hicimos Con 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 la latita Vamos a hacer Igual con esto Ahí empiezo Con la latita Eugenio Se está portando Mal hoy Ahí vamos Hay que descargar Más Hay que descargar Que después Y manchas Si se mancha No importa Hay vuelta atrás Yo me lo pongo Para mi lado Y ahí va apareciendo El alto Relieve Qué linda Esto es trabajo A mí me encanta Me están pidiendo Pintura Porque bueno Para las chicas Que no me conocen Yo hago pintura 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 Y Y acá en el taller Somos un taller Adherido Al conservatorio Grassi Donde damos Los profesorados De arte mix Que sería esto Todas técnicas Decorativas Todos falsos Acabados Imitación Cuero Mármol Piedra Decapado Craquelado Todas las técnicas Todas 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 Las técnicas Y los falsos Acabados Repojado En aluminio Bueno Todo Y Hacemos El profesorado De pintura Decorativa Entonces Las chicas Del profesorado De pintura Decorativa Están pidiendo Un vivo De pintura Así que bueno Por ahí Hacemos Un 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 Vivo De pintura Y a la lata También La voy a levantar Miren que lindo Queda fabuloso Bueno Clau Viste Lo prometido De la deuda Esto con amor No se me entusiasmen Y que después Empiezan a No descargar Y lo manchan Ahora voy a pasarle A la lata Yo voy a descargar También en el papel Porque Tengo muy ocupada La bandeja Acá Vamos a levantar Más los bordes De la latita Siempre en sentido Siempre en sentido Contrario Y ahora el resto De la lata Lo siempre descarguen Yo lo hago en sentido Si tengo Relieves así Yo lo voy a hacer En el sentido Contrario Para levantarlo Más Por ejemplo Acá La lata Tiene estas ranuritas Si yo lo pinto Así Me voy a meter En los bajos Relieves Y no quiero Quiero que se vea Solamente El alto Relieve Entonces voy a ir En el sentido Contrario Entonces solamente Voy a estar tocando Los altos Relieves Así Con el color Cobre Con ese Le dan Si quieren Pueden usar Vuelvo Va de nuevo El color Que quieran Este es A pedido De Claudia De Claudia Rizzo Que ahí anda Que Que está ¿Cuándo vamos a hacer Esa lata? ¿Cuándo vamos a hacer? Bueno Ahí está la lata Que es bella 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 Así que Le llegó el momento A la A la técnica Después se puede barnizar Con 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 barniz Semi mate Bueno No quiero perder Más tiempo Acá ya está Todo Está toda Prolijita Voy a fijar De frente Si hay un lugar Más para Bueno Y quiero que vean La diferencia También que ese sello Es chiquito Ahí vamos Bueno Esto quiero que vean Fíjense Es que las letras Quedaron En alto relieve Ese es el sello Que Acá Está En bajo relieve Cuando ustedes lo sellan Queda en alto relieve El otro Que es para sellar Ven que Queda metido Lo que sella Para adentro Entonces Por ejemplo Las letras Quedan los bajos relieves Quedan bajo relieve Que queda Muy bueno También Queda súper lindo Entonces Lo que Es como este Ese es muy chiquito Es como este Que todo lo que es El alto relieve Queda adentro Y queda oscuro Y nosotros Levantamos Todo el resto ¿Les gustó? Bueno Así quedó Nuestra latita Quedó Muy bella En un ratito Le hicimos Bueno Vamos a la otra Vamos a hacer La otra latita Esta Que ya está pintada Bueno Ahora lo que vamos A hacerle a esta Vamos a seguir Con pincel seco Porque la idea Era Hacer algo vintage Pero Lo que voy a hacer ¿Se acuerdan Lo que hicimos ayer? Que fue Barnizar Entonces yo me quedo Tranquila Que cuando le hago Un pincel seco No pasa nada Porque lo tengo Todo barnizado Y Y Y me va Puedo limpiar Puedo pasarle Trapo uno Y todo Que no va a pasar Absolutamente nada Entonces vamos a poner Un poquito Aunque me lo olvide Hoy traje la mitad De las cosas Y busca el barniz A la lata Le podemos A la chapita También le podemos Ah Se prendió la raíz Bueno Se prendió sola Ahí está Barniz Después arriba del barniz Le pueden hacer Lo que quieren Es una forma De trabajar Después tranquilas No le gustan Le pasan Trapo Y ya está Bueno Vamos a barnizar Y vamos a seguir Con esta Bueno Vieron que no pasó Nada No se deformó La otra Esta tampoco Qué calladas Ojalá fueran Todas mis alumnas Calladitas Sí Son las loras Pero son divinas Las extraño mucho Aunque las amenazo Que me voy a comprar Un silbato Para que se callen Una manito Bueno Puse barniz Para barnizar Media ciudad Lo voy a secar Ah, no hablaron No Se quedaron Casadas En serio Se hizo clavo Al final La técnica Listo Bueno Acá veo corazoncitos Que les gustó Bueno Vamos a hacer Pincel seco Vamos a poner Pincel seco Yo voy a poner Tengo barniz Para Voy a usar varios colores Voy a poner un poquito De siena natural Y voy a hacer Un desgastadito Con el siena Primero Es como hicimos El cajoncito Un poquito Un poquito De siena natural Y después Vamos a poner Un poquito De sombra Tostado Ahora vamos Con el siena Lo primero Que voy a hacer Es Voy a generarle Sombra A la Como si esto Estuviera La chapita Dando un poco De sombra Y como Este color Va a parecer Como oxidado Y a la vez Va a dar Como una sensación Como Si tuviera Un óxido Como que fuera Algo súper viejo A esta también Le vamos a pasar Siena Siena natural Para que me levante Con el pincel seco El alto relieve De las letras Después Vamos a pasar Sombra Esto es para empezar Una chapita Bien Bien vintage Pero la estoy Ensuciando Todo Porque esto Me tiene que parecer Algo viejo 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 Y ahora Acaricio Para levantar Más los altos Relieves Como estaba Como estaba Arnizada Me corre El pincel No me mancha Bueno Vamos a seguir Tiene apenitas Un poquito De De Siento Y ahora Voy a ensuciar Un poco Los bordes Esto me tiene que dar La sensación De que es algo Algo Viejito Un poco Los bordes Y voy a trabajar Solamente Con dos colores Tres quizás Pero me parece Que con el Siena Y el sombra Ya va a bastar Sucio un poco La latita Me va quedando El verde Tan lindo Inmaculado Ya No Está más lindo Ahora está Viejo Hay que animarse Al siena Natural Para empezar A dar Envejecidos Vieron que Las cosas Como que van Los objetos Cuando se van Poniendo viejos Tiran a los Amarillentos A un marroncito Bueno Es el siena Natural El color Ideal Para esto Siempre Descargando Descargando Bien Ya vamos Terminando Ay Cómo se fue La hora Chica Evidentemente No se corta A la hora Como Como me habían Dicho Porque Sigue Bueno Avísenme Ahí está Bueno Ahí va Ahora vamos Con el sombra Tostado No las quiero Tener mucho tiempo Pero bueno Yo me copo Y aparte Bueno Siempre Es como que Les voy trayendo De De a dos Trabajos Y Porque bueno Quería hacerle Dos latitas Una Con el efecto Así como De óxido Con el perlado Que es re lindo Y bueno Y quería Una opción Más Para que tengan Dos Dos opciones Bueno Acá puse Sombra Tostado Descargo bien Porque Es bravo Este color Si Sombra Tostada Yo usé El de Eureka Que es Bien Bien Oscuro Porque Podemos Hacerle Como si Estuviera Medio Picadita La lata Voy a Reforzar Algunas Oscuridades Para que Para que Mi lata Salga Salga Más Para que La chapita Se despegue Más Todavía De De la lata Y a Y a La Vez Como Tengo El Siena Por debajo Me va Dar la Sensación Más De Como si Estuviera Oxidado Voy a Meter En Los Bajos Relieves Las Costuritas También Con un Pincelito Seco En los Dos Casos Hicimos Maravillas Ahora voy a Levantar Más Las Letras También Con Este Espero Que Se Noten Más Suavecito Descargo Bien No se Me Entusiasne Y se Ven Más Ahora Vamos a Seguir Siempre Descargando Vamos Vamos Hacerlo Así Así Lo Ven Bueno Ahora lo que Debe Hacer A Esto Que Ya Está Re Viejo Lo Último 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 Que Le hago Lo Lo que Lo que Le voy a hacer Como si Fueran Con el Sombra Tostado Como si Fueran Unas Picaduras La 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 Va a Quedar Como Está Tan Vieja Tan Vieja Tan Vieja Que En Algunas Partes Como que Va a Estar Picada Que Bello Va a Quedar Bueno No Lo Ensucio Más Ahí Tenemos Ahora Vamos a La Picada Durita Con Un Pincel Chiquitito Con La Punta No Tengo Redondito Chiquito Pero Si No Con La Puntita De Un Pincel Vamos A Hacerle Unos Puntitos A Ver Si Se Llega A Ver Si Se 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 Y Bien Ahí Entonces Me Queda Como Si Estuviera La Lata Como Si Estuviera Picada Voy a Ponerle Por Acá En Los Bajos Relieves Con Todo Lo Que Lo Ensucia Vamos A Hacerle Por Ahí Una Picadurita En El Alto Relieves Vamos A ver Las Dos Qué Bueno Queda Bueno Le voy a Poner Un Poquitito Más Pero No Se Abusen Con Esto Porque Si No No Queda Si Le Pongo Mucho Mucho No Queda Natural Acá Vamos A Hacer Como Que Con El Sombra Tostado Pero No Cualquier Sombra Tostado El Que A Mí Me Funciona Porque Es Súper Oscuro Y Tiene Un Poquito De Rojo Es El Sombra Tostado De Eureka Porque Tiene Un Poquito De Rojo Entonces Me Da Esa Sensación Como Como Que Estuviera Picado Como Que Estuviera Roto Pero Que Picado De Óxido Acá En La Esquinita Ahora Se los Vean Mostrar Como Quedan Bueno Después Le van A Poner Por Todos Lados No Mucho No Se Me Copen Para Que Esto No Quede Bello 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 Bueno Chicas Por acá Ya vamos Terminando O las Entretuve De nuevo Un montón Me Tienes Que Ir Poniendo Apurate Un Poco Mirá Que Ya Es Tarde Se Enfría El Agua El Maste Lo Que Sea Así Yo No Demoro Tanto Porque A mi Se Me Pasa Volando La Hora Cuando Uno Está Trabajando Viste Cuando Estás Haciendo Algo Que Te Gusta La Hora Vuela Bueno Miren Que Bello Dos Colores Solamente Ciena Natural Ciena Natural Sombra Tostado Dos Colores Una Chapita Un Poquito De Talco No Deje La Otra Y Listo Ahí Tenemos Dos Versiones Miren Que Bello Bueno Que Estos Sean Disparadores Para Para que Ustedes Creen Espero Que Les Haya Gustado Póngame Deditos Si Les Gustó Ay Ale Maí Muchos Corazones Me Puso Bueno Si Dios Quiere Yo Les Voy A Avisar En La Página Pero Probablemente El Lunes Nos Encontremos Con Algún Proyecto A Vale Le Gustó Ay Qué Lindo Cuántos Corazoncitos Con Un Proyecto Van a Hacer Un Proyecto Con Esténciles Ay Celeste Cuántos Corazones Con Esténciles Vamos A Se Me Estuvo Ocurriendo Un Un Cuadrito Que A lo Mojor Si Tienen Una Maderita Una Maderita En Casa Lo Pueden Hacer Con Cualquier Maderita Les Voy A Mostrar El La Página De André www.cre-art.com.ar El teléfono 341-6011-150 Escríbanle Miren la página Porque ya vieron Que un poquito Un par de sellitos Un poquito De porcelana Pueden hacer un montón De cosas Esto también Si quieren Le pueden agregar Por ahí A lo mejor Una moldurita Lo que les guste Bueno Me alegro Que les haya gustado Veo muchísimos Corazones Me encantó Como quedó Esta Quedó Buenísima Bueno Las dos Y bueno Que tengan Un buen Fin de semana Que la pasen Lindo En familia Que hagan Cosas ricas Hoy Paulito Hizo torta Así que bueno Ahora voy a comer Torta con mate Bueno Les mando Un beso gigante Gracias por estar ahí Y por acompañarme Todas las tardes Y bueno Y dejarme Meterme en sus casas Un ratito Y bueno Y hacer Un poquitito De lo que a mí me gusta De tan O sea Yo lo re disfruto Entonces bueno Me encanta Acompañarlas Y transmitirle Un ratito Un poquito De arte Bueno Nos vemos La semana que viene Y bueno A seguir creando Les mando un beso Nos vemos prontito Un ratito Y bueno Un ratito Un ratito Un ratito Gracias por ver el video.